La buscaba Teo, Galeano, Mora, Solari, Poncio, Poncio, centro de Poncio, Teo, 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 Penal, 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 Penal Señoras y señores, penal, penal contra Teo, contra el colombiano que se preparaba, para mi Teo lo va a querer patear Señoras y señores Para mí Teo lo va a querer patear Hay penal para el conjunto millonario Teo se queda paradito en el punto penal Teo le va a pegar Decíamos, estaba bien Teo Calcula mal el defensor Ahora es roja Porque se le ponía a rematar al arco Acá lo que hay que considerar Es si evita una situación manifiesta de gol Y la evita el defensor La evita Fue amarilla Señoras y señores Él la pidió A él se lo cometieron La falta fue contra Teo Contra el colombiano Él va a ser el encargado De patear este penal Para el conjunto millonario Señoras y señores Penal para River 18 minutos tenemos De este primer tiempo Acá me hace un asterisco para Ponce Porque en la descripción de la jugada Ponce tiene mucho que ver Teo Aquí está el arquero Moyano Que no lo mira al árbitro Ceballos Ahí está el colombiano Teo Gutiérrez Que tampoco mira al arquero Moyano Señoras y señores 18 minutos tenemos de este primer tiempo El penal es para el equipo de Marcelo Gallardo El encargado de patearlo es Teo Teo el colombiano Teo El colombiano Teo Señoras y señores Qué momento el de Teo El arquero Moyano Acaba de taparle un penal Al colombiano de River Plate El que va saliendo con la pelota Es Poncio Martínez Será saque de arco para Godoy Cruz de Mendoza El penal lo falló Teo Gutiérrez Un paso adelantado el arquero Pero qué bien se arroja Porque iba justito al lado del palo Y el arquero que ya tenía Por intuición elegido ese lugar El vamos Vamos